Una charla de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Seguimos rodeando la ciudad. En la charla anterior entrábamos por la avenida Sevilla, por la avenida Tío Pepe, hasta la glorieta Tío Pepe, donde aparecía ya un nuevo barrio de la ciudad. Era una nueva puerta de la ciudad. Ahora vamos a seguir la ronda. Yo llamo la ronda, otros circunvalación. En el fondo es la nacional 4, hasta el punto del hospital. Fijaros que es una ronda muy bonita porque dibuja prácticamente una ciudad circular. Aquí la veremos en otras lecciones, porque la nacional 4 lo que hizo fue rodear la ciudad por donde estaba construida en ese momento y formó una preciosa ciudad circular. Luego, como veis, la nueva A4 lo que está haciendo es volviendo a repetir el mismo dibujo de la anterior. El que quiera saber más sobre las leyes que forman las ciudades puede ver charlas Historia de tu ciudad o Historia urbana de tu ciudad, que es resumidas en dos charlas. Ahí cuento cómo toda ciudad tiende al círculo, aquí está clarísimo, y también cómo toda la ciudad crece en homotecias. La homotecia es como una especie de figura que va repitiéndose con un radio cada vez mayor, como un juego de muñecas rusas. De manera que lo comprobaremos en esta ciudad, donde estuvo un hospital en la ciudad califal. Probablemente hubo un hospital en la ciudad más grande medieval, hubo un hospital en la ciudad del siglo XIX, hubo un hospital en la ciudad del siglo XX. Y veremos cómo siempre va repitiendo el mismo dibujo y muchas veces en la misma posición. Esto se llama la ley, lo llamo yo, la ley de la homotecia, una ley que descubrí investigando las ciudades. Pues bien, vamos a hacer el recorrido, todo este recorrido, hasta llegar al hospital. Fijaros que habíamos llegado a este punto. Tenemos aquí este gran importante polígono industrial del norte, que equilibra muy bien el polígono del sur. Y donde ya han saltado, esta ronda la han saltado las urbanizaciones. Aquí tenemos el gran peligro de intentar llegar hasta la 4. Sería una pena, porque yo creo que hay que dejar un margen de zona cultivable, de zona agrícola. Si no, Jerez va perdiendo poco a poco grandes zonas fertilísimas, agrícolas. Pero bueno, sabemos que es inevitable, una vez que uno hace una ronda, la vida, otra en las leyes, la vida siempre se marcha a la rabal. Muchas calles mayores españoles son calles, no de centro de ciudad, sino son calles de borde de muralla medieval. Y otras calles, también mayores, que fueron naciendo después, eran realmente circunvalaciones ya de tráfico. Bien, entonces vamos a partir de aquí y vamos a seguir hacia el punto. Aquí habíamos visto que había surgido un barrio de mucho éxito, asombrosamente de mucha densidad, en un ámbito que era todo de unifamiliares, eso es lo extraño, y con la posición del corte inglés, siempre el corte inglés elige los mejores sitios, los elige muy bien, y a veces solo su presencia hace que un barrio mejore. Entonces aquí se ha creado un nudo muy vital, muy interesante en la ciudad. Ahora vamos a seguir este borde de esta ronda, presidente Adolfo Suárez, que llega un poco hasta Monte Alto, que fue un poco la primera urbanización que escapó de la muralla de la ciudad. Y como vemos, también se coloca Leroy, se colocan distintas instalaciones, como aquí se había instalado Brico de Pod, eligen los puntos más singulares, más interesantes, en los nudos de la ciudad. Recordabais este edificio, semioficinas, en el borde de este área residencial de mucha densidad, la rotonda Tío Pepe, y la calle que vamos a empezar. Aquí teníamos siempre las gasolineras, están en los puntos clave neurálgicos de la ciudad, son como los antiguos cruceros. No sabemos dónde estaría el crucero, siempre todas las grandes ciudades españolas tenían cruceros en la salida de sus caminos. Vimos en la toponimia, veremos que había una cruz santa, quizá ahí hubo un crucero. Aquí lo vemos, este es el recorrido, y esta rotonda está más o menos en este punto. Fijaros que aparece Pie de Rey, San Jerónimo, no sabemos si hubo una ermita de San Jerónimo o quizá un convento de San Jerónimo. Los conventos de San Jerónimo eran de muchísimo prestigio porque eran los que apoyaba mucho la monarquía española. Fijaros los Jerónimos de Madrid, se realizan las bodas reales, los Jerónimos de Guadalupe, de Yuste, donde Carlos V se refugió, o el escorial también de los Jerónimos, era el panteón de la dinastía. Siempre los Jerónimos han sido los grandes privilegiados de la monarquía. No sabemos si aquí hubo, sin más, una ermita o quizá hubo un monasterio Jerónimo. No lo he podido averiguar. Aquí aparece, como veis, Nuestra Señora de la Merced. Muchas veces son posesiones de los conventos que había en la ciudad. Otras veces son nombres de antiguas ermitas que sustituyeron a viejos conventos. Bueno, ya vemos que este es el punto. Y fijaros en estos planos tan bonitos, que son de finales del XIX hasta la Guerra Civil, más o menos, cómo Jerez estaba rodeado de viñedos y muchos caminos salían de la ciudad, también el ferrocarril, y las cañadas la iban envolviendo. Ya veréis que hay rondas que van a coincidir exactamente con las cañadas que iban rodeando la ciudad. Aquí lo tenemos un poquito más hacia arriba, Venta de la Trinidad. Aquí estaba donde hoy se desdobla la Nacional 4 y la A4, más o menos, en un punto también muy importante, donde se cruzaba con esta gran cañada que rodeaba la ciudad. Aquí lo vemos un poquito. Veis el punto este de este cruce, de la cañada, Venta Manolín, donde estaba la venta de la Trinidad. Y aquí tenemos este otro punto, que como digo, es más o menos esta zona de San Jerónimo. Y a partir de aquí nace esta ronda que vamos a seguir. Aquí lo vemos de nuevo, viendo un poquito más, fijaros cómo ha crecido la ciudad, qué impresionante crecimiento, pero que en el fondo sigue la misma forma de la ciudad medieval, que sigue a su vez la forma de la ciudad califal. Aquí vemos este plano. Esto es un plano muy interesante, porque es escala 25.000, más detallado. Es un plano que se empieza a hacer en los 60, en los 70, se va acabando a finales de siglo. Aquí, como veis, aún está todo esto sin urbanizar, pero sí que está hecho ya Monte Alto. ¿Veis? Monte Alto ya se está acabando, se está completando. Ya está hecha la Nacional 4. Aquí veis casa de San Jerónimo. Aquí parece que había unas construcciones donde se ha hecho todo este gran barrio. Y aquí está ahora el percor. Y como veis, todo esto ha sido ya todo construido. Solo se han salvado algunos grandes parques, como el Parque González Ontoria. Veis también que el ferrocarril tenía una línea supletoria. Y probablemente esta línea también da la impresión que fue otro antiguo ferrocarril que iba hacia el este. Eso lo iremos viendo cuando lleguemos a estas zonas. Aquí lo vemos a una escala mayor. Fijaros también cómo ha crecido este ferrocarril que era un poco el borde en los años 60, borde de la ciudad, con la llegada ya a las primeras fábricas. Y fijaros cómo ha crecido hacia el este, Jerez. Prácticamente ha dejado el ferrocarril casi en el centro de la ciudad. Bien, pues vamos a seguir este vial. Como veis, aquí teníamos un polígono muy interesante con muchos elementos, sobre todo los concesionarios, muy atractivos que van a culminar en la zona del Herói con una esplanada que viene muy bien para despejar un poco la gran avenida. Y como veis, al otro lado tenemos en esencia urbanizaciones, pero donde por desgracia se han mezclado bloques de pisos en determinados puntos. No sabemos por qué se consintió esto cuando esto estaba perfecto con esta pequeña escala, sus colegios, sus dotaciones. Es una pena que se haya intervenido aquí alterando, como veis, alterando la escala de la ciudad. Lo vamos a ir viendo. ¿Veis? Aquí aparece un bloque de pisos, por suerte no es muy alto, y luego vienen las unifamiliares o dos alas hasta un nuevo bloque de pisos y luego también bloques más poderosos. Aquí tenemos al otro lado los concesionarios, edificios siempre muy interesantes. Fijaros que hay grandes paños de vidrio, edificios donde las marcas compiten por hacer un edificio más interesante y eso viene muy bien. Audi, Volkswagen, todos los alemanes están en este frente. Ya os conté en la charla anterior que en los años 60 las ciudades españolas la avenida, por así decir, de más prestigio, ahí se colocaban los concesionarios de coches porque era como el sueño. El coche, el utilitario era el sueño de los españoles. Sigue siendo en parte y por eso en estas avenidas de prestigio, por así decir, se siguen colocando las marcas de prestigio. Aquí vemos estas urbanizaciones con distintas escalas. Esta, por fortuna, se va escalonando para bajar a la escala de unifamiliares, pero de repente aparece un bloque de pisos que rompe esa densidad y esa dinámica. La avenida ya está preparada para ser una gran avenida de la ciudad. Fijaros cómo estas circunvalaciones acaban siendo grandes vías, la gran vía de la ciudad. Aún no, porque aún es muy joven, pero lo iremos viendo. Vemos, siguen, ahí aparece un edificio curioso en este polígono, un edificio de altura y siguen con más o menos acierto las naves. Aquí aparece ese bloque que veíamos, muy desafortunado por su escala, en una escala tan bajita, de repente, no sabemos qué alcalde permitió estas actuaciones, pero siempre son sospechosas. Al igual que, como veis, esa ruptura de la escala, esa otra ruptura, ahí vemos dos gasolineras, una a cada lado, que marca también un punto de inflexión en la avenida. Y aquí vemos ya los franceses, con menos fuerza que los alemanes, como hemos visto, y las gasolineras, que marcan un impas en la avenida. Hay también un cambio de escala, detrás están unifamiliares y de repente vuelve a surgir este gran bloque. Aquí lo vemos muy bien. Fijaros qué pena que en esta sucesión de unifamiliares, más o menos, aparece esta actuación, aparece esta actuación, aparece esta actuación, fijaros qué pena, esta actuación y luego esta enorme actuación, junto a estas que las veremos enseguida. Veis, nos metemos por esas calles, para que veáis dónde nos vamos a meter, nos metemos por aquí, para que veáis esta calle, este colegio, que es un elemento importante, con esta zona deportiva en el centro de esta urbanización, más o menos, de unifamiliares. Luego veremos este bloque, que también desentona por su escala y luego entraremos también en esa avenida. Bueno, ya veis, fijaros qué pena, esta ruptura de la escala, este colegio, los colegios son en estos barrios de unifamiliares, son las piezas clave, porque son el punto de encuentro de las familias, de los padres, son el único elemento no individual de estos barrios que suelen ser demasiado solitarios. Esta es una actuación muy potente en torno a una gran plaza, pero que también rompe la escala del barrio. Y llegamos, por supuesto, a otra ruptura, que es esta actuación de Torres que cambia radicalmente la tipología. Fijaros que el siglo XX aparece con el movimiento moderno donde se promueve una destrucción de la ciudad tradicional. Se destruyen las calles, se destruyen las plazas, se destruyen los puntos de encuentro, se rompe la mezcla de usos, de talleres, de comercio, y se busca, son ideas en parte de Le Corbusier, que destruyó la ciudad, tenía verdadero odio a la ciudad tradicional y propone una nueva ciudad mucho más fría, mucho más rota, donde se para la industria, se para el comercio, se para la educación y donde él imaginaba unas viviendas magníficas como Torres en unas praderas verdes. Bueno, eso ha conducido a esta ciudad donde efectivamente la vivienda puede que mejorase respecto a la ciudad tradicional, no respecto a Jerez tradicional, sí respecto al París que él conocía donde había mucha vivienda interior y en condiciones insalubres, pero no en Jerez. En Jerez este urbanismo no tenía mucho sentido, pero las viviendas en Jerez eran extraordinarias con sus pequeños patios, su pequeña escala, sus calles, sus plazas, pero bueno, se impuso este movimiento moderno, en el fondo se impone curiosamente por la victoria de los aliados en la guerra mundial y se impone un modelo que realmente lo habían inventado en parte también arquitectos alemanes. En el fondo fomenta mucho la independencia de la vivienda, que la vivienda sea toda exterior, lo cual siempre es bueno. Estos son los bloques de cuatro viviendas con núcleo de escaleras, un núcleo de escaleras para cuatro pues ahorra muchos gastos comunes, pero su problema fue la falta de plazas, de espacios comunes, a veces de comercio en planta baja, de vida. Es la ciudad de Torres. Desgraciadamente en Jerez se aplicó este modelo en casi todos los nuevos barrios que se hicieron en los cincuenta y en los sesenta. Aquí lo vemos aparecer, avenida de Sudamérica, ya veis cómo van apareciendo las torres. Es un urbanismo que primaba la vivienda, que la vivienda tuviera todo exterior, la primaba a cualquier otra consideración. No le importaba que aquí no hubiera comercio, que no hubiera empleo, que no hubiera vida. Luego, por supuesto, las dotaciones, las escuelas quedan minúsculas respecto a las torres de viviendas. Lo mismo pasa con las iglesias que quedan pobres empequeñecidas por estos gigantes y realmente es una ciudad abstracta, una ciudad bastante inhumana, pero que bueno, el clima español del sur con unos jardines cuidados puede ser una ciudad tal vez también interesante. Siempre la sensación que va a dar es de desorden. Y aquí se mezcla, por desgracia, se mezcla con una ciudad de adosadas, de unifamiliares, de una escala muy bonita que había continuado la escala de Génez. Aquí seguimos, avenida Lebrija, ya veis que va cambiando un poco la escala y son viviendas que no tienen vida en planta baja ni solo aquí tenéis otra gran pieza y como digo, las escuelas son el único punto de encuentro de los vecinos, el único punto de vida en el barrio. Escuelas que siempre quedan empequeñecidas ante los gigantes de las viviendas. Es decir, como veis, esta ciudad primó la vivienda, la individualidad de la vivienda sobre todas las demás consideraciones. Esta es la zona de piscinas, la zona de encuentro del barrio. Fijaros ya, la escala tremenda, realmente Jerez no necesitaba esta escala. Alguien puede decir, bueno, se logra mucha densidad, tampoco es tan cierto porque estas torres exigen distancia entre ellas. Al final, uno va comprobando la densidad de los cascos viejos españoles con la densidad de estas ciudades y os quedaréis asombrados que los cascos viejos tienen más densidad que esta ciudad de Torres. Pero bueno, aquí vamos viendo el recorrido. Ya veis un poco la sensación de soledad y de desorden es porque no hay calles tradicionales, no hay comercio, no hay vida, no hay empleo. Es una ciudad dormitorio en el fondo, donde solo las escuelas son el único toque de vida que puede dar la ciudad. Aquí llegamos hasta esta zona de una nueva actuación. Ya veis que también se actúa ya por ensanches, que los ensanches liberales del siglo XIX dieron mucha unidad a la ciudad. Aquí ya no, aquí se actúa por sectores y en cada sector, en cada polígono, cada arquitecto hace lo que quiere. No tienen por qué dialogar unos con otros ni respetarse. Eso produce una sensación enorme de caos. Bueno, ahí ya veis la secuencia. Alguien puede decir, bueno, podía haber resultado una ciudad muy interesante. Sí podía, pero yo pocas veces he visto que resulte una ciudad así. Aquí fijaros que llegamos al borde de esta situación, os lo enseño aquí, donde aparece un gran colegio, Maleria Auxiliadora, que realmente este colegio nace un poco de Montellano. Pero bueno, viene muy bien porque fijaros que todo este barrio de Torres tiene aquí este pequeño colegio que hemos visto, esta zona de piscinas, pero no tiene más elementos de relación que los colegios y las zonas deportivas. Aquí tenemos otro colegio que atendía realmente a Montellano, que es un gran colegio y aquí vemos el cambio de escala de las torres y a la zona de Montellano, perdón, de Monte Alto. Aquí tenemos el colegio y ahora vamos a comparar esto, aquí se ve muy bien, fijaros en este plano de los 60-70, está Monte Alto, está el colegio ya hecho, todo esto era como veis, había el cortijo de pie de rey, casa de Santa Rosa, todo esto ha sido ocupado en parte por zonas de unifamiliares y en parte por estas actuaciones de torres que hemos visto. Ya veis que se ha ocupado todo hasta allí y aquí tenemos estos grandes polígonos que estudiaremos luego, estos grandes polígonos hasta esta avenida. Si seguimos, vemos ya la esplanada donde aparece el héroe que viene muy bien, viene en una especie de zona despejada con un jardín precioso y enfrente a este bloque, aquí vemos esto da gusto en un polígono ver estas amplitudes y ahí vemos ya la bodega que va a dar paso a otra actividad. Pero antes teníamos este bloque también asombroso que se haya dejado construir este bloque tan enorme, tan largo que forma una gran muralla. Quisiéramos saber qué alcalde permitió este bloque. Fijaros que es un bloque que no no actúa hacia la avenida con ningún cariño, no tiene apenas jardines. Estas viviendas en planta baja habría que darles un jardín, eso es una de las propuestas que haré, estas torres con viviendas en planta baja hay que darles a esas viviendas darles dignidad porque fijaros que todo esto está descuidado, semiabandonado y es una de las avenidas principales de la ciudad. Aquí vemos el interior, ya veis que hacia el sur ha creado jardines y hacia el norte aunque dan viviendas a norte y a sur, hacia el norte ha descuidado totalmente el borde de la urbanización. Ya veis que se le ha dado demasiada densidad y eso me gustaría saber que el alcalde admitió esta densidad aquí al lado de un área de poca de baja densidad. Ya veis que es una aberración igual que este bloque que este otro que este otro. Y aquí vamos por el borde de esa actuación otro colegio estamos aquí en este en este borde y llegamos ya al a este punto donde acababa el héroe y aparece esta gran rotonda y donde aparece la otras antiguas bodegas que es un en servicios magníficos. Fijaos aquí aparecen ha habido polémica atrás de donde desarrollarse la transformación de parte de estas bodegas de sus solares en zonas residencial que es de las primeras cenas residenciales que ya han saltado la circunvalación. Aquí las vemos en esta fotografía que es como veis 2004 donde se ha logrado que parte de los solares se vendan para viviendas unifamiliares. Aquí ya se va a liberar todo eso y se va a construir. Aquí ya vemos que aquí estaban sin hacer estas bodegas son de los 70 probablemente 60-70 y aquí ya veis como ya empieza a urbanizarse en una de las urbanizaciones que se están acercando peligrosamente ya a la ronda. Veis como era todo esto este es el vuelo americano donde como veis todo esto era un campo valiosísimo la pena es que es un campo muy fértil muy valioso. bueno aquí veis como aún está sin hacerse monte alto pero ahí sí que había ya una serie de urbanizaciones en torno a la avenida de Sevilla que era esta. Aquí ya desde el año 76 esta fotografía ya vemos monte alto completo los depósitos de agua y ya vemos que ya está construida esta maravillosa bodega. Es decir las bodegas han saltado esta primera muralla esta circunvalación de los años 70 aquí hemos ya completado esta ciudad con esas grandes zonas dotaciones en el centro como veis ya aquí hay muchas tipologías de viviendas diferentes aquí tenemos las bodegas y fijaros las urbanizaciones que ya han saltado la circunvalación y que están apoyándose en el antiguo solar de las bodegas fijaros que es una urbanización con arquitectura muy bonita es densa pero sin embargo no lo acaba de parecer ya veis que son viviendas no muy grandes pero muy elegantes como si fueran pequeños palacios cuando hablamos de los mil palacios no he contado estos pero podrían realmente contarse no sé cómo será esa habitación pero la luz sin duda será muy bonita ya veis que son adosadas los ados es un esquema muy bonito quizá más gaditana que jerezana pero tenemos en la esquina viviendas diferentes y esta es la maravillosa bodega que por suerte de momento se ha conservado fijaros qué maravillosas actuaciones realmente jerez tiene un tesoro o tenía un tesoro con estas grandes bodegas que son todas las estructuras magníficas y que aún ha perdido muchas pero aún ha conservado otras es un patrimonio que hay que conservar porque es una ciudad única en españa y casi única en europa en que las bodegas determinaron su forma de ciudad su urbanismo su imagen miraros qué maravilla todo esto puede quedar muy bien sobre todo porque enfrente tenemos monte alto aquí tenemos esta actuación donde se han admitido bloques de pisos una pena estos por suerte son más bajos y es la urbanización como digo la que ha saltado ya la circunvalación allí lo vemos esta mezcla de usos muchas veces estas urbanizaciones las vpo las transforman en un bloque de pisos acentuando aún más su pobreza pero no veo por qué no pueden pertenecer a la misma tipología bueno ya veis que ha saltado ya la circunvalación de las urbanizaciones que ha saltado ya en un área de bodegas aquí tenemos los depósitos y aquí tenemos monte alto fijaros monte alto es una urbanización de muchísimo prestigio en cierto sentido porque fue de las primeras y ya la vegetación ha crecido mucho como veis va ahí acompañando la ciudad hay muchas tipologías y sobre todo le da su nombre este gran colegio colegio muy importante que es un poco el que da porque estas urbanizaciones también carecen de plazas de elementos de unidad son muy individualistas y los colegios acaban siendo los elementos de referencia o la iglesita como luego veremos este es el colegio que es un colegio muy importante ahí están los depósitos lo veamos monte alto y aquí aparece otra urbanización que también ha saltado la circunvalación la antigua nacional 4 toda esta urbanización como veis avanza demasiado realmente se podría haber creado una barrera para dejar suelos agrícolas sin tocar tenemos una urbanización con bloques y adosadas los bloques por lo menos tiene este juego de escalonamiento que los hace mucho más acogedores uniéndose en bloques de 2 o 4 viviendas por planta pero bueno tiene una escala bonita y aquí tenemos las adosadas ya veis que dan esas ciudades que han saltado y aquí vemos todo ese borde de monte alto y la aparición ya de esos barrios de torres que vamos a ver enseguida ahí aparecen otras bodegas y acaba este barrio fijaros que ha avanzado demasiado todo está insinuando que todo esto va a ser urbanizable y es realmente da un poco de pena aquí ya la avenida se llama reina sofía y aquí tenemos el borde de monte alto esta zona de formación profesional ya veis tenemos monte alto y aquí tenemos la avenida ángel mayo que ahora vamos a ver este era el colegio que habíamos visto antes y bueno si entramos un poquito en monte alto pues probablemente hay muchos palacios ocultos hay casas muy bonitas pero sobre todo es la urbanización que no tiene más que una parcelación pero bueno son los años los que le han dado ya ese prestigio esa vegetación tan bonita ya más crecida y donde habrá casas muy interesantes en el borde como veis el colegio y allí aparecen esos barrios de torres que van rodeando fijaros la parroquia de san benito y esta zona del colegio de formación profesional que es un edificio importante en el borde de monte alto aquí tenemos en este plano la ciudad que estaba completándose el colegio aún no se había hecho si estaba ya este colegio no estaba aún la FP pero fijaros como aquí ya se están construyendo estos grandes polígonos de torres estos dos grandes polígonos que da la impresión que nacieron a la vez con un criterio muy claro que eran los torres rodeaban un espacio central donde se colocaban las dotaciones que tiene de bueno pues que en el espacio central no hay edificios altos sino que se concentran ahí todos los colegios las escuelas aquí llegamos a esa rotonda donde empezaba San Patricio de Garvey también edificios fantásticos es una suerte tener fijaros que donde se rompe la continuidad de las bodegas aparece alguna interrupción urbana bueno y aquí llega este barrio de torres que va bordeando la bodega de Garvey fijaros que es un barrio curioso porque no tiene mucha altura estas viviendas en planta baja yo creo que hay que procurar hacer un plan para darles a ellas este territorio en torno a la torre dárselo en forma de jardín privado para que estas torres pasen a ser como villas en una ciudad jardín eso mejoraría mucho estas ciudades mejoraría su urbanismo sobre todo mejoraría la vivienda en planta baja que para mí es una de las preocupaciones no entiendo como los arquitectos podían asumir que las viviendas eran todas buenas cuando realmente las de la planta baja tienen condiciones de inseguridad mucho peores condiciones entonces hay que darles hay que premiarles y jardinar esto y darles ese jardín sería una idea muy buena y mejoraría muchísimo estas ciudades ya veis aquí la vemos las bodegas Garvey que salvan todo este tramo de Reina Sofía y aquí otra nueva ciudad y aquí tenemos este área de las dos ciudades en torno a estas grandes áreas de dotación ya veis que está entremezclada con zona de unifamiliares ya se ha roto un poco la unidad aquí había una zona también de dotación dotacional y aquí tenemos este borde de Ángel Mayo fijaros que da la impresión como si los que trazaron estas dos ciudades o una ciudad como queramos tenían la intención la impresión de que esta era la ronda de la ciudad es decir que Ángel Mayo era el borde de una ciudad de torres donde fuera ya estaba Monte Alto y las urbanizaciones hubiera sido una idea muy bonita y a veces nos da la impresión que existió esta idea ya veis que aquí está la ley de la homotecia la ciudad califal es la roja la ciudad medieval es la naranja y esta ya es la ciudad moderna la nueva por supuesto ya viene casi con las rondas pero como veis la ciudad va creciendo y se nota como en la edad media en vez del sur se fomentó mucho el este y como ya en la edad moderna es el norte el camino a Sevilla lo que ha ido determinando la ciudad o sea el este y el norte son los que han hecho crecer la ciudad por qué no hacia el sur pues quizá porque estaba ya la zona de marismas la zona del guadalete bueno quizá era una zona había más desnivel también había aquí un arroyo no lo sabemos también era verdad que la ciudad antigua había tenido aquí la alcazaba con lo cual era ya una zona más peligrosa donde estaba la alameda y que la ciudad había tendido siempre a crecer en estas otras tres partes y eso es lo que ha seguido haciendo en parte la ciudad moderna pero bueno como veis Ángel Mayo parece que tenía vocación de una ronda de la ciudad y quizás sería bueno a la hora de urbanizarla entender plantar quizá el mismo tipo de árbol para que la gente entienda su ciudad como una serie de ciudades que se van creciendo y que a partir de aquí hubiera sido muy bueno que todo hubieran sido unifamiliares como veis eso se ha roto en parte pero bueno es una intuición que tenemos este es Ángel Mayo aquí aparecen las famosas torres de cuatro viviendas por planta todo exteriores que pueden ser viviendas muy buenas y aquí tienen la suerte de tener comercio en planta baja que eso salva la ciudad aquí tenemos el mismo esquema con vivienda en planta baja ves aquí no pasaría nada por esto dárselo a la vivienda de planta baja y crear villas rodeadas de jardines en vez de estos espacios que no sirven para nada dárselo a las viviendas que aparece como veis son el mismo esquema de la torre en H para que todos sus espacios sean exteriores ya veis que son viviendas pequeñitas pero bueno su distribución puede admitir que el salón se coma una habitación o dos son distribuciones que admiten mucha flexibilidad tenemos la secuencia de esa avenida que fijaros como esa insinuación de ronda de la ciudad y que a partir de ella venía el mundo de las unifamiliares aquí llegamos a este cruce muy importante con lo que habíamos visto antes aquí cambia un poco la tipología van girando de orientación aquí mejora un poquito quizá la construcción el esquema es el mismo y llegamos chocamos ya con una zona de unifamiliares que van a empezar ya casi a llegar hasta la avenida de Sevilla estamos hemos llegado hasta este punto de aquí vuelven a aparecer las unifamiliares fijaros aquí se ve muy bien el esquema de torres rodeando un área dotacional central aquí tenemos otra arquitectura quizá ya más cuidada pero seguimos con la vivienda en planta baja que es que es una pena hay que darles estos jardines hay que dárselos a esa vivienda porque los demás tienen terraza esta no la tiene esta sufre además la entrada a la vivienda es decir todos son desventajas hay que darles compensar las viviendas de planta baja estas son las áreas dotacionales centrales en torno a la cual daban todas las bloques y tenemos los que habíamos visto antes los otros cintos girados al final son ciudades muy interesantes porque la arquitectura aunque son viviendas pequeñas puede estar muy bien distribuida como veis aquí hay un gran espacio dotacional central pero está fallando normalmente la urbanización el trato la vivienda de planta baja o la urbanización aquí vemos un hotel curioso en este barrio de unifamiliares este gran hotel y sigue el área dotacional y aquí vemos como aparece esa arquitectura que hemos visto antes pero siempre con la vivienda en planta baja en peores condiciones aquí cambia un poco la arquitectura aquí aparece una manzana donde hay grandes dotaciones donde hay un centro comercial y se altera un poco la pero veis aquí aquí perfectamente podría haber habido comercio en planta baja hubiera sido mucho mejor porque aquí tenemos un área comercial que como veis da vida a esta zona de la avenida estos barrios no se entienden sin sus centros comerciales así es como lo pensó Le Corbusier el movimiento moderno que era obligar a las personas a separar lo que era vivir de lo que era trabajar de lo que era encontrarse era diseccionar a la persona era una aberración pero ya veis que aquí donde aparece elementos como el comercio o como las oficinas pues enriquecen mucho la ciudad aquí tenemos distintas áreas de dotaciones hacienda y registro civil y aquí aparecen de nuevo las torres la secuencia de torres bueno estamos en este en este punto de aquí en este punto de aquí arravesamos este pequeño boulevard estas son las áreas de registro civil hacienda este es el gran mercado que hemos visto que es como una manzana dedicada a ella si no fuera por estas torres o este bloque dedicada un poco a la zona dotacional y ahora vamos a seguir por García Figueras las marinas aquí tenemos esa área y tomamos ya García Figueras que nos va separando de este otro barrio que lo veremos posteriormente bueno aquí vemos de nuevo los bloques en H cuatro viviendas por planta y vemos la zona central dotacional como veis puede ser una ciudad muy bonita pero hay que fijaros que aquí se ha insinuado pues hay que dárselo con más generosidad con una valla y convertir estos barrios de torres que están como cortados en barrios de villas rodeadas de jardines ya sé que es muy difícil plantearlo pero mejoraría muchísimo la vida de las personas y ahí vemos este otro nuevo barrio con también esa actitud de torres en cuatro viviendas por planta con el mismo problema con el mismo problema de las plantas bajas que este barrio curiosamente tiene viviendas de solo dos plantas en el centro de su urbanización ya veis que cada arquitecto planteaba distintas ya veis es una arquitectura que es interesante está normalmente bien distribuida todo es exterior fallan las plantas bajas aquí vemos ya el final del barrio donde aparece ya a lo lejos la Bodega Garvey estamos llegando a donde habíamos salido ahora tenemos ese otro barrio y lo seguimos hasta llegar al hospital fijaros aquí hay una pequeña vaguada porque aquí había una gran colina donde se colocó el hospital llegamos al gran hospital aquí hay una pena porque hay un desnivel hay poco espacio para un edificio tan importante necesita mucha más amplitud este barrio como veis es muy denso aquí tenemos el hospital en su primera fase y lo que da pena es que teniendo todo el sitio que tenemos como vemos muchos centros comerciales capturan todo el sitio que quieren es asombroso que una institución tan importante como el hospital de Jerez no tenga más amplitud no sea más generoso en la colocación de sus edificios fijaros que está todo denso apretado sin sitio es una pena al lado vemos centros comerciales bodegas fueron mucho más generosas en el espacio es una pena que un edificio tan importante no tenga amplitud para ser visto bueno aquí vemos esa llegada al hospital con nuevas construcciones que agobian cada vez más fijaros que pena un edificio importantísimo muy grande y que está como sin espacio esta es la otra entrada importante y bueno vendría muy bien dar más amplitud a todos estos espacios estamos atosigados por los límites y aquí lo tenemos aquí vemos como estaba hecho la primera fase del hospital y luego como se ha ido completando dejando muy poquito sitio entre unos y otros edificios cuando teníamos todo el sitio del mundo en esta colina tan bonita es verdad que estaba muy agobiado por este barrio que ha sido quizá de los más densos que tiene Jerez y al lado vemos la bodega que era una pequeña nave y ya aquí ha crecido más cooperativa y aquí lo podemos ver en este fijaros esta es la colina tan valiosa donde se ha hecho el hospital y aquí tenemos esta carretera tan importante y estas otras fijaros que estos caminos han sido borrados por las ciudades que se han hecho aquí y ahora quería mostraros un tema muy bonito que sigue esas leyes secretas de la ciudad fijaros esta era la ciudad califal podríamos decir la ciudad del islam cuando luego llega la reconquista cristiana pues van a crecer una serie de barrios pero los hospitales al lado de santiago estaba el hospital de la sangre y luego en el renacimiento se forma se concentran todos los hospitales san juan grande los concentran en el hospital que va a ser de san juan de dios que va a estar aquí donde estaba la alameda cristina el paseo cristina en la puerta sur de sevilla perdón en la puerta norte de sevilla luego pasó que con la desamortización también se creó un hospital donde estaba la merced hospital de santa isabel es decir que fijaros como los hospitales se están colocando en esta zona norte de la ciudad norte y en parte oeste de la ciudad antiguamente sí que había habido muchos hospitales pequeños hospitales dentro de la ciudad medieval pero todos se concentraron en este punto quizás se vio que era un punto aireado un punto bueno alejado probablemente de las marismas alejado de la zona más húmeda del guadalete pero fijaros como cuando los hermanos de san juan de dios construyen su nuevo hospital se colocan también aquí como si hubiera una tradición de colocar el hospital en estos bordes de la ciudad se colocan en una colina muy bonita aireada donde tenemos el jardín botánico donde por desgracia luego se hicieron estas barriadas pero fijaros que era un punto estratégico precioso y curiosamente aquí también teníamos una colina fijaros que es la misma posición respecto a los viejos hospitales no a este este hubiese provocado probablemente un hospital en la avenida hacia Sevilla también hubiera sido un sitio fantástico para un hospital pero al final primó esta posición quizá fue más fácil conseguir el solar quizá quizá primaba también la presencia de este hospital el caso es que como veis la ley de las muñecas rusas en que la ciudad va repitiendo la situación de sus edificios importantes en esquemas cada vez mayores cuando uno en un juego de muñecas rusas coge la muñeca más grande la abre y se da cuenta que debajo hay una muñeca que es idéntica y debajo hay otra que es idéntica también es lo que yo llamo la ley de la homotencia una ley secreta que se cumple en casi todas las ciudades y en muchísimos de los elementos y cuando a veces no se cumple esos elementos muchas veces fracasan es decir cuando alguien coloca un centro comercial en un punto que no es homotético a todo respeto donde estuvo el mercado musulmán pues quizás ese punto acabe fracasando porque no está siguiendo las leyes secretas que tiene la ciudad bueno como veis es un esquema muy bonito que nos ayuda a entender muy bien cómo crecen las ciudades ya veis aquí cómo en el fondo esta ciudad es seguido por Ángel Mayo en vez de ir por la circunvalación pero veis cómo está repitiendo en cierta manera la forma de la ciudad califal y aquí no he dibujado la ciudad medieval que se parece aún más a esta forma bien ahí teníamos las bodegas el barrio este muy denso y estas maravillosas bodegas que van marcando la ciudad por desgracia se ha hecho aquí una gasolinera una muy mala ocurrencia porque tapa este espacio amplio que había hasta las bodegas no entiendo quién está dando los permisos aquí es una cooperativa fantástica fijaros que y se ve que la intención es construir aquí una pena porque estos son barrios muy densos y les venía muy bien estos espacios amplios fijaros que poco respeto construir aquí permitir aquí la gasolinera y aquí un tema muy bonito que es el tema de las bodegas fijaros que habíamos visto bodegas que eran de los años 60 70 muchas de estas son ya del siglo XX después de la segunda mitad del siglo XX fijaros que bien como están marcando una ley de la ciudad en torno a la nacional 4 a la circunvalación se han creado bodegas fijaros que son siempre piezas arquitectónicas fantásticas que algunas se están medio transformando en urbanizaciones como veis en estas dos está pasando en esta aún no y tenemos el hospital fijaros que idea tan bonita una ciudad rodeada de bodegas una ciudad moderna rodeada de grandes bodegas pues fijaros que esto es repetición de lo que ya pasó bueno aquí tenemos más bodegas del siglo XX grandes maravillosas bodegas en torno a la ciudad moderna que es esta azul pero es que en torno a la ciudad antigua había pasado lo mismo en el siglo XIX a finales del XIX donde aparecen todas estas sucesiones de grandes bodegas esta como veis es una ciudad maravillosa esto no pasa en ninguna ciudad de Europa y me atrevería a decir que del mundo como la ciudad que acaba ya la ciudad histórica la ciudad ya del XIX se rodea de esta maravillosa actividad con unas naves fantásticas casi como mezquitas como catedrales que eran las bodegas que rodeaban Jerez pero es que curiosamente tenía tal impulso que cuando se hace ya la ciudad del siglo XX con esta ronda imaginaria con esta muralla imaginaria estaba empezando a pasar lo mismo aquí la pena fue que este dominio del Jerez pues no se fomentó se tendría que haber invertido en que las películas americanas inglesas los protagonistas hubieran en sus películas todos hubieran pedido un Jerez se descuidó todo eso se descuidó y por desgracia todo este gran impulso ha quedado de cierta manera frenado pero siempre se puede volver a retomar por eso hay que salvaguardar estas maravillosas construcciones fijaros que idea tan bonita por supuesto aquí tuvieron más fuerza y rodearon precisamente rodearon la ciudad una ciudad maravillosa aquí ya no han tenido tanta fuerza si hubieran tenido tanta fuerza todo esto serían círculos rojos rodeando la ciudad moderna y habría sido maravilloso bueno aquí lo vemos un poco en este plano el rosa es industrial y no diferencia lo que es bodega de industrial pero bueno nos hacemos esa idea como la ciudad medieval se rodeó de bodegas y como la ciudad moderna también en parte empezó a rodearse de bodegas luego aquí claro los concesionarios cumplen esa misión moderna de rodear la ciudad y quería que compararais el vuelo americano del año 56 cuando aparece la guerra fría Estados Unidos necesita tener una buena cartografía europea de España que era un país estratégico vienen los acuerdos con España la visita de Schoenhofer la llegada de Coca-Cola la llegada del mundo americano y llega hacen este gran vuelo que viene muy bien para España porque es un vuelo aéreo fantástico con una definición buenísima bueno aquí veis la plaza de toros fijaros donde se han hecho estos grandes bloques de viviendas todo eran bodegas donde está este hotel ahora todo eran bodegas ahí teníamos aún el cementerio de Santo Domingo que luego se trasladó aquí vemos también bodegas en este borde del barrio de La Plata vemos bodegas en este entorno del cuartel de este cuartel que luego se derribó y se hizo un grupo de viviendas bueno vemos muchos restos de bodegas es el año 56 si seguimos hacia aquí vemos el ferrocarril vemos como estas bodegas habían bordeado la ciudad medieval grandes bodegas que por suerte algunas aún existen otras ya no es muy bonito ver esta secuencia hay unos libros fantásticos sobre el Jerez de las bodegas luego los estudiaremos también hacia el este se había todo creado aquí estaba ya la fábrica de vidrio de cierta manera hijo también de este mundo de bodegas seguimos hacia abajo y vemos bueno esto que habíamos visto sin embargo hacia el sur esta zona no sabemos por qué parece que es más difícil de encontrar bodegas en estos barrios aquí está haciendo un nuevo barrio pero hacia aquí ya vuelven a aparecer las bodegas que bordeaban la zona del casco viejo el casco histórico aquí vemos toda esta zona aún vacía que se va a llenar de las ampliaciones de las bodegas aquí tenemos el alcázar la plaza el mercado aquí vuelve a aparecer la secuencia de bodegas y luego van a ocupar mucho más espacio en las grandes bodegas del siglo XX seguimos subiendo aquí vemos las bodegas que hemos comentado del cuartel las que aún existen aquí otras que estaban aquí y las grandes bodegas de todo el borde sur del casco histórico y llegamos a la zona norte ya en estos y si pasamos al vuelo del 76 donde ya como veis ya se han hecho todos estos grandes barrios ha aparecido esta maravillosa nueva bodega aquí ya tenemos el pequeñito hospital y aquí ya se está construyendo la nueva bodega también ya es el segundo cinturón de bodegas veis que Monte Alto está ya está ya hecho esto es Monte Alto con también las grandes bodegas que se han hecho aquí fijaros que bonito la secuencia como las bodegas estaban envolviendo la ciudad esta es donde ahora están todos los concesionarios donde está el corte inglés zona de jardines y no sé muy bien pero probablemente también había aquí bodegas en todo este borde lo veremos cuando lleguemos a esas zonas y vamos bordeando ya veis que aquí ya ha crecido la ciudad ya está desarrollando al otro lado del ferrocarril y aún están aquí todas estas bodegas que rodeaban la plaza de toros hasta la plaza de toros desde el casco histórico todo eran magníficas bodegas y aquí ya tenemos las bodegas hacia la estación de ferrocarril fijaros que conjunto tan impresionante muchas de estas por desgracia han desaparecido tenemos la fábrica de vidrio qué pena qué fantástica hubiera sido esta ciudad si hubiera mantenido todas sus bodegas y aún están en peligro desaparecer muchas de ellas aquí ya vemos que ya se están construyendo la ciudad de Torres ya se están construyendo bloques fuera de la línea del ferrocarril y el nuevo barrio y aquí fijaros ya se ha hecho esta maravilla estas grandes bodegas y también aquí aparecen ya las que rodean el Alcázar las González Vías las Osborne el fundador también aquí teníamos bodegas esta zona la vamos a convertir en área industrial que impresionantes edificios son maravillosos como se ha ido completando rodeando estas entraron mucho hasta el casco histórico hasta la muralla califal impresionante es una ciudad bodeguera y si seguimos hacia aquí hacia arriba veis tenemos estas y estas que hemos visto algunas aún se mantienen por suerte donde estaba el cuartel toda esta zona de bodegas se derribaron que aún tenemos y bueno las que habíamos visto antes y esta es del borde del borde de la ciudad que muchas también por desgraciado han desaparecido y aquí ya llegamos a donde habíamos partido con este nuevo barrio las bodegas que estaban aquí bueno como veis una historia preciosa que por suerte hay dos grandes libros que la cuentan y hablaremos de ellos una ciudad fantástica la ciudad que sustituyó los conventos no lo sustituyó realmente pasó de ser una ciudad del barroco español conventual a una ciudad ilustrada donde era la bodega la que daba vida a la ciudad todo en base por supuesto a viñedos impresionantes que rodeaban la ciudad que ahora ya no los vemos y como el impulso siguió con los magníficos edificios en el siglo XX maravillosos de los mejores arquitectos de España que iban envolviendo Jerez y muchas gracias